hola amigos de youtube soy GuenAntonio80 y estamos aquí en mi taller mecánico en carmecanic vamos allá la cuenta antes de la foto esta de la chavalita aquí lo sensual pero tiene un poste más cochino seguro bueno venga pues vamos al lío que teníamos la orden que no me acuerdo yo repara y reemplaza todas las piezas dañadas o sea todas las partes dañadas vamos a meterlo en el comprobac... uy a ver tío me cago en el ordenador tío vale venga vamos allá no me voy a enfadar vamos a meterlo en el comprobaciómetro a ver cómo va vamos a frenar... perfecto... siguiente rueda por favor vamos a frenar a ver... primero aceleramos ahí está... muy maricón 7 está el coche tío porque... le tiene que acelerar ahí no vea perdón es bonito esto es nieto eh... tenemos la siguiente rueda que me... mira ahí está ahí tiene un problema en la parte de la suspensión delantera tiene problemas y la trasera va perfecto vale entonces el problema tiene que estar por delante supuestamente supuestamente vale vamos a utilizar la visión de rayos x y ver a cómo encontramos todos los problemas en un pit plan a verlo... visión de rayos x aquí está la suspensión veis aquí está uno de los problemas aquí la suspensión a ver aquí hay algo malo... no es la suspensión de este lado entero vale... supuestamente habrá que levantarlo vamos a ponerlo vestido el coche que no me gusta verlo desnudo se vean las piezas así... vale... hay que quitarle esto... está malo... esto... 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 juala tío... esto sí que hay que quitarlo... cuando me irá para arriba o qué... qué tonto o qué... sí hay que quitar la rueda... bueno vamos a poner las partes estas... vamos a hacer una cosa tío... vamos a vender... bueno esto... lo voy a tener ahí porque seguramente me hará falta... la rueda está al 24% también la vamos a cambiar... ya que tenemos dinero se la vamos a cambiar al hombre... los burlones estos... los tenemos que cambiar... con 2... con 3 vale... el otro es del anterior... vamos a venderla... 1... 2... lo que te hago lo mismo... y este... el brazo frontal... eh... right... el brazo frontal... right... 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 la rueda... lo vamos a cambiar también... es que el hombre es buena gente... yo soy millonario... perdón no os mareéis vale... que yo más o menos sé... donde no está... donde no está... frontal este... y... vale... es el mismo... eh... la rueda... lo vamos a cambiar también... es que el hombre es buena gente... yo soy millonario... creo que es esta... no... Vulcan... no... Grand... Os... Os... Le... no sé qué... Os... Le... eh... eh... tío... ahí está... te la cambiamos tío... perfecto tío... vamos allá... en serio tío... eh... creo que le ha cagado totalmente... es que esa rueda... no tiene que haberla comprado... porque yo no he quitado ruedas... madre mía tío... la gente dirá... Juan... eres... eres tonto tío... ya... ya lo sé... soy tonto tío... lo puedes decir tranquilamente... que soy tonto... porque vamos... a qué coño compro una rueda... si no he quitado ruedas... y también... para qué compro... pues... mira... este está... ya mira... ya que está malo... te lo voy a poner... hombre... he hecho... he comprado dos cosas... que no he hecho falta... ya se lo pongo nuevo... ya... que voy a hacer... ya tonto no me gana nadie... es que tiene que vender... las piezas tengo que venderlas... porque si no después... las compro por vicio... la rueda está mala tío... ojalá sea la misma rueda... yo creo que no va a ser la misma rueda... a ver... esto hay que quitarlo... a quitarlo... motivador a quitarlo... fuera... en serio tío... la rueda vale o no... es Vulcan tío... lo vendo... esto también lo vendo... me lo quito del medio ya... es Vulcan no... era las de abajo... ya yo más o menos... había visto el escudito este... me voy a guiar porque... se veía como... el escudito que vais a ver ahora... se ve como... pero es que es Family... este es... no quiero cagarla otra vez... espectra... 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 lo vendemos... por el lado que puede haber... absorbe frontal ABS... frontal RAID... este... es el mismo... ya no quiero cagarla... estoy bien dormido... barra en link RAID... está abajo... lo mismo se puede... ver comprado... haber reparado ahí... en el banco... pero... hoy no estoy yo... potable... poner el amortiguador... anillos... fantasmas... ponemos esto... aquí va... ponemos la rueda... por dentro... nos metemos dentro de... ese tío te tiene que ser de otra manera tío... vale... perfecto... eh... vamos a ver si está el problema solucionado... me ha costado más... bueno... tampoco... algo lo habramos sacado seguro... venga... vamos al siguiente... estoy en fire... madre mía tío... estoy en fire... no estoy dormido... estoy tonto... que voy a comprar una rueda... compro un bullón... de esto que no vale para nada... make card... diable... make card diable... make card diable... dice que no... como que no arranca... a ver... funcionará aquí... eso Juan... dice que el coche no puede conducir en otra condición... o sea que es perfecto... es correcto... lo que dice el hombre de que el coche... grave tío... eh... que lo que dice este hombre que no... no me corta rollo el juego eh... o sea la pantalla... vamos a meterle el... el chivatómetro... y vamos a ver si aquí nos dice algo eh... explota... no... no lo meta... no lo meta... no lo meta... vaya tela... ya lo has hecho ya tío... ahí está el teléfono... lo voy a llamar a decirle... mira tíralo... porque me vas a pagar... me vas a pagar... a ver cuánto me va a pagar... 3.000... 3.000... 3.000... en serio tío... te voy a poner los modos... que se vea el coche... un momento... es mentira... porque cada vez que vas a comprar una batería... oh... madre mía... si es que compro una batería... no veas la que tienes que liar... a ver... oh... Juan... ah... mira... el encendido lo tiene por delante... a ver si lo podemos reparar... si... un dinerito que me ahorro... por lo menos me ahorro algo de dinero... eh... también está el malote... afuera... ya cuando está más o menos... eh... la experiencia de su día... ya encuentra las cosas... ya se ve mejor tío... a ver... vamos a quitar esto... voy a quitarlo... voy a quitar la tapa... en serio... tiene que ver si la tapa no está por ahí... vale... las bujías están buenas... esto lo quitamos... ya de camino le voy a echar un vistazo a las bujías por aquí... esto está bien... vamos a echarle un vistazo a esto... bueno... 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 como está... bueno... esto está bueno... el problema es esto... a ver... a ver... otra vez tío... me entra ganas de poner un cartón... para que no pase el ratón para la otra pantalla... jajaja... a ver... eh... tenemos que poner aquí... a ver si me deja... esto lleva una correa... supuestamente... ahora nos ponemos este lado de aquí... tornillito... 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 ponemos esto... ponemos la tapa... que es la otra vez... no se la puse... dale... eh... y... a la mierda... vale... entonces habrá que... ahora si creo yo que podré meterlo... vamos a verlo... y... venga... vamos al lío... ahora si lo podemos meter aquí... y lo vamos a ver... el tema de amortiguación... a ver cómo va... vamos... terminamos... uuuu... vale... las ruedas delante están perfectas... la amortiguación... perfecto... a ver la de atrás... terminamos... bueno... estos son los frenos... me habéis dicho... el T de... de frenos... están perfectos... y ahora el T de suspensión... ruedas delante... plop... 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 están perfectos... supuestamente... pero no significa que no tenga otro problema... que vibraciones... vale... este es completo... ahora... vamos a ver... supuestamente la amortiguación... está bien... no ha dado problema... no ha dado problema... pero vamos a ver... vamos a ver los problemas... si es por dentro... de cualquier otra pieza... que tenga... vale... visión rayos X... ahí está... vale... visión rayos X... me está fallando... no veo nada... no veo nada... raro... mira la rueda... no veo nada... no veo nada... no veo nada... no veo nada... perdón... si no le hago la prueba... ya de fuego... la otra... la de... meterlo... ahí... bien... por aquí ni nada... perfecto... esto es perfecto... vamos a mirar... aquí atrás... me he ido al lado... que no es... vamos allá... a ver... eh... vista de... en 3D... escape... está perfecto... espérate... si dice que no arranca el coche... vamos a mirarle... vamos a mirarle... el depósito de gasolina... o sea... la bomba esta... vamos a mirar... ah... mira tío... en serio... me he quedado pensando... porque digo... que el problema es de... arrancar... no es problema de... de suspensión... porque la suspensión... como habéis visto... nos da problemas... a ver si la bomba... no creo que se pueda arreglar... pero... por probar... no a ver... no me extraña... una bomba hace un filtro de... de gasolina o gasoil... no... no creo yo que tenga que... lo va a soplar... le va a meter un... una aguja o algo... para limpiarlo... a ver... a ver... well filter... well filter... well filter... aquí... montemos... penetremos... y pongamos... y... wow... tío... madre mía... como que no hay parte... ensamblada... vete cagarlas... vamos a darle aquí... y... coge esto... ha tardado... cerca de 17 minutos... en reparar... las dos... pero bueno... esta última... ha sido más rara... porque... la verdad es que... tiene que mirar... la parte de atrás... del coche también... y nada... vamos a ponerle... un 40%... venga... 40% más... y el ventilador... venga... 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 no... uy... voy a meterle... a este caña... en serio... uy... voy a meterle... a ver... toda esta aquí... ya... y... vamos a meterle... a este... y... a este... y... a este... es que ese... me viene abajo... esto... es un malioso... aunque no... crees que es lioso... porque le metes de uno y se baja del otro me recuerda a lo de Racing de Epic cuando metía tiene que meter 40% y ahora este uy ahí lo tenemos venga vamos ya acelera Paco acelera los pistones madre mía los pistones 40% toma pastilla de copa es jugando al Tetris ahí y al final lo ha tocado a ver le damos aquí le damos aquí y perfecto reparado venga siguiente orden vamos a ver la de cuál es y aquí sí que vamos a dejar gameplay pero vamos a verlo cuál es escucha el papel 61 reemplaza o sea repara o reemplaza work of part vale este es reparo en mi coche hace tiempo que mi mujer lo dejé y lo he destruido contra la pared de un coche pero ah pues un quiero que sea el coche un profesional mecánico o tal bueno pues nada chavales pues espero que os haya gustado el gameplay que los botéis de verdad de corazón que le podéis un like si os gusta y ya nos veremos en el siguiente que no se ve como es el coche este hola madre mía tío cacho de coche tío parece un road ride esto un no este tiene parece como se llama la marca esta tío un nexus un nexus este el que sale en GTA ya que salen como los de GTA que son como los nexus no sé tío es muy raro parece parece el nexus el otro de madera madre mía qué pedazo de carro bueno pues nada no olvidéis de votar vídeo y hacerlo vuestra chavala dale a like y nos vemos venga chavales chao